Me encanta Regresar mi corazón En tu presencia y tu figura Sentir esa bella pasión Me encanta Escuchar tu dulce voz Y esas palabras al oído Cuando hacemos el amor Me encanta Saber que tú me amas a mí No hay duda Soy el hombre más feliz Me encanta sentir suavemente Tu cuerpo desnudo lentamente Recorre mis labios por tu cuello Y hacerte sentir cerca del cielo Hagamos ternura de esta noche De placer y caricia Hasta allá un derroche Me encanta sentir Ese lindo momento Los norteños de la banda Me encanta Saber que tú me amas a mí No hay duda Soy el hombre más feliz Me encanta sentir suavemente Tu cuerpo desnudo lentamente Recorre mis labios por tu cuello Y hacerte sentir cerca del cielo Hagamos ternura de esta noche De placer y caricia Hasta allá un derroche Me encanta sentir Ese lindo momento Ese lindo momento Te amo Te amo Te amo Me encanta Lindsay Te amo Te amo Gracias.